Y Venezuela y Rusia ratificaron el buen camino en que se desarrollan sus relaciones estratégicas. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, recibió en el Palacio de Miraflores en Caracas a una delegación de alto nivel de la Federación Rusa que se encuentra de visita en esa nación. Desde Caracas, Teófilo Griffin nos trae los detalles en el siguiente informe. El encuentro permitió actualizar toda la agenda de cooperación y afianzar una relación más estrecha en lo comercial y energético. Así lo informó el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, quien recibió al secretario de Seguridad de Rusia, quien encabeza la visita oficial que desarrolla en el país. Es un actor de paz. Y le he ratificado a nuestro amigo Nicolás Patrushev toda la visión y la voluntad para seguir fortaleciendo la alianza estratégica profunda entre Rusia y Venezuela. Mientras el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nicolás Patrushev, calificó de positiva la reunión sostenida, donde además ratificaron sus compromisos militares y potenciar el intercambio comercial. Y tocamos las cuestiones de seguridad de Rusia, de Venezuela, de la seguridad regional e internacional. Y hemos sostenido las negociaciones con diferentes instituciones y diferentes ministerios, en particular con el Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Ministerio de Relaciones Exteriores y el Consejo Nacional de Defensa. Durante el encuentro se acordó la visita de la Ministra de Defensa de Venezuela, el admirante en jefe Carmen Meléndez a Rusia. Las relaciones entre ambas naciones tomaron un nuevo impulso durante el gobierno de Hugo Chávez, quien estableció el acercamiento de cooperación. Teófilo Griffin, Telesur, Caracas, Venezuela.